Bueno, vamos ahora a retomar el tema de Venezuela, porque la dinámica informativa nos lleva a esta hora a las afueras de la Embajada de Venezuela en Washington. Desde allí, Esther Yáñez nos trae reacciones tras el reciente nombramiento del nuevo embajador de Venezuela en Estados Unidos, pero además la expulsión de tres funcionarios diplomáticos. Esther, un saludo, adelante. Sí, qué tal, muy buenas tardes. El gobierno de Estados Unidos dijo que iba a reaccionar a la expulsión de hace ya nueve días de tres diplomáticos estadounidenses de la Embajada de Caracas y lo ha hecho. Reaccionó ayer en la tarde, ayer a las seis de la tarde exactamente, hora de aquí, hora de Washington, le llegó una carta a tres diplomáticos de la Embajada de Venezuela, donde nos encontramos en estos momentos, estamos justo delante de la Embajada de Venezuela en Washington. Bien, pues como decimos ayer, a las seis de la tarde, hora de Estados Unidos, le llegó una carta a tres diplomáticos de la Embajada de Venezuela aquí, directamente del Departamento de Estado. Y esa carta decía que debían abandonar el país en las próximas 48 horas. Nosotros tenemos ya los nombres de los diplomáticos que van a ser expulsados de este país. Se trata de los funcionarios de la Embajada en Washington, son los primeros secretarios, Ignacio Luis Cajalabalos y Víctor Manuel Pisani Azpurua, y también el segundo secretario, el señor Marcos José García Figueredo. Como decimos, esta es la información que tenemos hasta el momento. La información se trataba en los medios de comunicación en la mañana de hoy. Y la carta, según nos han podido confirmar algunas fuentes diplomáticas, llegaba, sin embargo, en la tarde de ayer a estos diplomáticos, que tienen a partir de este momento 48 horas para abandonar el país. Y, como decimos, es la reacción inmediata del Gobierno de los Estados Unidos a la expulsión de hace nueve días de tres diplomáticos estadounidenses de la Embajada en Caracas por presunta colaboración con el Gobierno, con la oposición de la derecha en Venezuela, que estaría presuntamente detrás del auspiciamiento de las manifestaciones de la oposición en Caracas, que llevan ya reproduciéndose varias semanas. En estos momentos es, como decimos, la información de última hora que manejamos desde Estados Unidos. Veremos a ver cuáles serán las siguientes reacciones de estos diplomáticos. Y todo ello está coincidiendo con ese nombramiento, esa propuesta del Gobierno venezolano, del que puede ser el siguiente embajador aquí en Washington, el siguiente embajador de Venezuela aquí en Washington. El nombre lo daba a conocer Elias Jagua hace apenas un par de horas. Como sabemos, el canciller de Exteriores, el nombre es el que fuese el embajador en Brasil, el señor Maximilian Arbel Haid. Y ahora lo que toca es que el Gobierno de Estados Unidos analice esa propuesta y diga si está de acuerdo con esta propuesta del Gobierno venezolano. Como ya dijera ayer el presidente Nicolás Maduro, este deseo de tener por fin, después de casi cuatro años sin tener embajador aquí en Washington, este deseo de Venezuela de volver a tener un embajador aquí en Washington, responde, según las palabras del presidente Nicolás Maduro, al deseo de entablar un diálogo con el Gobierno de Estados Unidos, un diálogo firme para que la sociedad estadounidense sepa qué está pasando en Caracas y en toda Venezuela en estos momentos. Y un mejor relacionamiento en la diplomacia entre Estados Unidos y Venezuela. Así es, vamos a estar atentos, Esther, contigo más adelante, atentos a esta información luego de la expulsión de diplomáticos venezolanos y el nombramiento del nuevo embajador en Estados Unidos, Esther Yañez, desde ese país.